Fuera de los escenarios, el cantante se encontraba perfectamente, pero en cuanto comenzaba la actuación... ...los ataques de tos eran persistentes e inevitables, según cuenta el artista. La causa, una intolerancia al glicol, una sustancia sintética que se utiliza mezclada con agua en los cañones de humo. Se mezcla con agua caliente y se genera un vapor. Ese vapor, esa vaporización en contacto con el aire del ambiente, genera una nube. Si se inhala de manera continuada, dicen los expertos, puede ocasionar problemas de salud. Problemas asociados al habla, a disfonía, también problemas relacionados con problemas respiratorios, asma o incluso neumonía. Aunque en dosis adecuadas es completamente seguro, de hecho forma parte de nuestro día a día. De ahí viene su uso, su uso químico, su uso farmacéutico, su uso industrial, es decir, su capacidad para captar agua. Lo podemos encontrar en un montón de productos, como pueden ser colutorios para la boca, como pueden ser productos desde champús, desde cremas hidratantes, formas líquidas orales, como pueden ser los jarabes. Una alternativa para Bunbury, optar por cañones de humo que utilicen otros compuestos químicos, como la glicerina. Ahora, la pregunta que se hacen sus seguidores es si volverá a los escenarios, algo que todavía no ha confirmado el artista.